Hola, bienvenidos a Secar Virtual, tu universidad, una universidad para todos y desde ahora un escenario de construcción de aprendizajes desde tu casa o el lugar donde te encuentres, gracias a las ventajas que nos proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación. En Secar Virtual contarás con diferentes mediaciones tecnológicas y educativas para el desarrollo de tu proceso formativo, también con un equipo humano de profesionales prestos a colaborarte en todo lo que necesites, todo con el fin de darle vida a tus sueños. Una vez más, bienvenidos.